La multinacional Puma Energy lanza su promoción del año Puma te da más, la cual estará vigente desde el 4 de julio hasta el 15 de septiembre del 2023, por lo tanto invita a todos sus clientes a visitar las estaciones de servicio Puma Energy y las tiendas Super 7 en todo el país para tener la oportunidad de participar en sorteos semanales. Básicamente va a consistir en refar más de 200.000 premios instantáneos y recordando que Puma pues vendemos la máxima calidad de combustible, queremos premiar la lealtad de todos ustedes, de todos nuestros clientes a través de esta promoción. ¿En qué va a consistir? Por compra de 300, en el caso de las motos Córdoba de combustibles o productos Super 7 y 500 Córdoba, en el caso de los automóviles, van a poder participar. Sencillito, van a utilizar su teléfono y van a escanear el código QR que lo van a ver en los agentes de servicio que están en la pista y él les va a llevar a un menú en el WhatsApp en el cual les va a pedir cierta información que ustedes van a ingresar y van a participar con un código que se les va a brindar. Ese código les va a servir para todas las semanas que se van a rifar, en este caso cada semana, una moto Genesis y un smartphone cortesía de Claro. En el último sorteo vamos a rifar los dos automóviles que ven aquí ustedes de Kia, que obviamente Kia nos avala como combustible de máxima calidad aquí en Nicaragua y eso lo van a tener en la última semana de la promoción. Así que los invitamos a participar. También en los premios intentados van a tener productos de Super 7, van a tener entradas al cine a través de Cinemark y vamos a tener también lubricante y diversos productos de la tienda de conveniencia Super 7 de nosotros. Además de que algunos vales de combustibles que van a poder utilizar para sus automóviles. Puma te da más y con Claro mucho más nicaragüenses atentos a la gran promoción de Puma y todos sus aliados como Claro para ganar grandes premios como este carrazo que ven aquí, además de motos y por supuesto recargas de internet y de tiempo aire. Pero aún hay más, claro que sí, teléfonos. Así es que Conectados con Puma te da más en esta gran promoción. Usted por venir a echar combustible, ya sea 300 Córdobas en moto y 500 en carro, podrá participar de estos grandes premios que solo Puma y todos sus aliados te da. Claro que sí. Los participantes deberán enviar la fotografía de su factura a través del código QR o número de WhatsApp de la promoción 505-85-30-7279, promocionando los datos solicitados. De esta manera estarán registrados para los sorteos a través de una tómbola digital. Para Noticias 12, Gloria Campos.